Esta es otra utilidad, sobre todo para los docentes que tienen bien claro los indicadores y las capacidades que deben medirse con esos indicadores en las actividades. En este caso yo voy a pedirle o le pedí una idea de cómo elaborar una rúbrica para la actividad de elaboración de mapa conceptual y escribo los criterios que quiero tener en cuenta, en este caso le digo originalidad, capacidad de síntesis y ejemplos prácticos. Y también escribo la escala, entonces la escala sería la más alta sobresaliente, la mediana satisfactoria y la más baja debe mejorar. Y les pido que describa el grado de desempeño para cada escala. Fíjense cómo acá tengo entonces para el criterio 1, cuándo es sobresaliente, cuándo es satisfactorio y cuándo debe mejorar. Obviamente esto también se tiene que adaptar de acuerdo a las necesidades particulares, pero ya tenemos una idea de cómo hacerlo. Para el criterio 2, que es la capacidad de síntesis, también para el nivel sobresaliente, para el nivel satisfactorio y para el nivel de debe mejorar. Y en cuanto al uso de ejemplos prácticos, también sobresaliente, para el nivel satisfactorio y debe mejorar. Ahora, fíjense cómo, esta es la idea, pero yo puedo pedirle que estructure, entonces si puede elaborar una tabla, aquí nuevamente hago un prompt dentro del prompt. Porque el primer prompt fue este que tenemos acá, este es el prompt 1. Y en base a este resultado en el mismo chat, eso es importante, utilizo este segundo prompt donde le pido hacer una tarea. Aquí entonces la tarea es elaborar una tabla a partir de estos criterios donde... Y aquí le voy describiendo la estructura que quiero. La primera columna va a tener el nombre del criterio, en la segunda se va a especificar la escala sobresaliente, en la tercera satisfactorio y en la cuarta debe mejorar. Así para todos los criterios, conformando una tabla de rubricas. Entonces, tenemos acá ya el mismo contenido, pero con las tablas. Con la tabla, perdón, con todos los criterios. Y esta ya es, acá yo puedo adaptarle, por ejemplo, si es que tengo alguna calificación. Por ejemplo, 5-3-1 o 5-4-3, ya eso de acuerdo al criterio del docente. Entonces, esto podemos ir mejorando. Inclusive, podemos plantear ya de acuerdo a este resultado. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí plantear una calificación, si es que no se presenta, entonces podría hacer un tercer prompt. Y entonces aquí utilizo un tercer prompt, que sería agregar la descripción no presentó en todos los criterios. Y aquí nuevamente tengo para el criterio originalidad. Lo nuevo es este nivel de no presentó, el estudiante no presentó el mapa conceptual o mapa mental. Acá, capacidad de síntesis, en todo agregó ese nivel. Entonces, con esto podemos ir cambiándole, puedo ir agregando criterios, puedo ir eliminando criterios, puedo ir agregándole escalas o disminuyendo escalas. Esto yo puedo convertir en una lista de cotejo, por ejemplo. Y fíjense cómo yo agrego un prompt más, donde le pido que convierta esta tabla en una lista de cotejo, donde los criterios solamente van a tener la opción de logrado y no logrado. Entonces, con la misma descripción, los mismos criterios, entonces se van ubicando solamente en las casillas logrado y no logrado, en el caso que yo quiera transformar esa rúbrica en una lista de cotejo.